¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Tírale, Nunes! ¡Tres! ¡Uno, GO! ¡Vamos con el segundo round! ¡ anyreo! Y seguimos con el segundo round El segundo round consiste de crema batida con Canela, un poco de canela Te da la pequeña torta Echale un poquito de canela Más, más, más Venga que te intoxiques Se te cierra la garganta Ahí voy Bueno, tiro este Otro Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Qué peor Tienes, cuatro, tres Tienes, cuatro, tres Tienes Ah, no Y seguimos con el tercer round Esto es crema batida igual con Un poco de chile en polvo O mucho Como esta madre, ¿cuándo lo hace? No, a ti quedo así Aunque la empujas Dale En la mano Un poquito de chile Un poquito de chile Y listo Bandonez Mira tu agua Ah, cuatro Ustedes ya tocó seis Pero esto me tocó en cuatro Vamos a ver, Nane Ah Uno Dos Tres Ah, qué tonta A ver Tres Ya volvió Uno Dos Ya volvió Y seguimos con el cuarto round Que es crema batida con Wasabi en polvo Ya se acabó ¿Qué pasa? Me olí mal Mira que ya se acabó Listo La volada, Nunez ¿Quién toque los dados? Tú ¿Yo? Uno Uno Dale, Nunez Dale, cuatro Ah, no Muere, Nunez Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Señoras y señoras Cuatro Salgo a sabir Oh, bachamiento Quinto y último round Va a ser crema batida con Tachuelas Tachuelas Oye, Rata Pero eso no es un ingrediente, güey Que no son chispas de chocolate Pinta Una pequeña torta Unas pequeñas pantas Tachuelas Unas pequeñas pantas Tachuelas ¿Voy yo? Se pone bueno No Tres 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 El bueno ¿Con los ojos abiertos o cerrados? No, cerralos Cierralos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos ¡Vamos! ¡Vamos! Va a ser ¡Dale! ¡Ven! ¡No mames! ¡Ven! 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 ¡Tres! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está ya! Para no meter en la narizota Uno, dos Ay, que broma asisté, güey Está toda la cara sangrienta, güey Viste que no me iba a pasar nada Pero como esto, Chida TV, vámonos recio Y con recio nos referimos a que vamos a hacer una pequeña torta de pastel especial, especial de la casa Así que, con tocho morocho, vámonos Un poco de crema batida Un poquito de wasabi por aquí Un poquito de wasabi por allá Y canela Un poquito de canela Ya saben, lo baby pink no pueden faltar Es el topping Eh, tocoyón, no le pongan tantos Pero así arriba apuntándose, lo voy a hacer ¿Más tú? Y una aceituna por si la hacen de peña Con su palillo Una aceituna por si la hacen de pedo ¡Más, Nuni! ¡Uno! Se activen uno para que se salgan de peña ¡Una, dos, chida! ¡Ah! ¡Ah, pudo! ¡Mira loco! ¡Ah, pudo! Ahí va Cuatro ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, güey! ¡Chingado, güey! ¡Uno! 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 ¡La cámara está de testigo! ¡Eh! ¡La cámara está de testigo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Seis! ¡Ah, güey! ¡Ya volvió, güey! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Seis, güey! Y seguimos con un pilón, un pilón más. Así que vamos a hacer otro de nuevo de bolada. ¡Una, dos, tres! ¡Pum! Las pequeñas tachuelas, que no pueden faltar. Paquillos de dientes. ¡Ay, güey, güey! ¡No caía nada, güey! Y canela hasta. Canela al gusto. ¿Quién va? ¡Nunis! ¡Oh, shit! ¡Cinco! ¡Ya lo dio Nunis! ¡Nunis! ¡Nunis! Parecen de esas madres de la guerra. ¿Cómo se llaman? Dos. Tres. Cuatro. ¡Ay! Cinco. ¡Ah! ¡Ay, qué pedo! ¡Ahí va! ¡Cuatro! ¡Ya valió! ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡Oh, priegue! ¡Ay, pinche guasaje! ¡Ay, cabrón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Donde le! ¡Por favor, niños! No tenen esto en casa, ¿eh? Si puede ser peligroso. No más en casa de Fer. Estoy güey. Esperamos que les haya gustado mucho este video. ¡No se les olviden de suscribirse en YouTube, en Facebook y en Instagram, y en Twitter! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Shit!